¿Qué chicos y chicas? Bueno, voy a hacer un falso live como dicen los youtubers, desgraciadamente no se me grabó la voz, por aquí veo a un tipo que debería estar en esa casa haciendo ruido o alguna cosa y bueno, y me ha llamado la atención, he estado sin camiseta ya que al principio cuando jugaba en el modo Battle Royale, me quito la camiseta para coger nueva ropa y me consigo uno ahí. Que no es de la casa, luego veréis por qué es de otro lado, aparece y me lo finiquito, la verdad es que me hizo muy, 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 mucho, mucho daño, no me esperaba que hiciera daño, pero bueno, me estaba curando y recargando para intentar, pues, esperar a los demás que vieran a por mí. Sé que a muchos os gusta H1Z1, no sé si os agrada, bueno, ya por los comentarios me lo decís, pero bueno, os gustó el vídeo anterior, seguramente lo dejará para ahí arriba, ese rollo es súper bonito. Luego ya me adentro a la casa esa ya que estaba escuchando ruido, de forma desafortunada no pude, ahí veis, no sé si en pantalla veis un poquito que aparece, que están hablando por el chat global. Y bueno, alguien está ahí con el ruido de fondo, parece que se lo olvidó y bueno, me doy cuenta y a este hombre le robé una camisa súper hermosa de eje militar y con mi bonita acá yo dije, bueno, vamos a buscarle, no sé por dónde estará. Se escucha ruido, pero me dio un poco de miedo, creo que volví hacia atrás. No tengo muy presente el recuerdo, ya que fue hace como una semana que grabé esto, espero que esté sincronizado la voz y tal. Desafortunadamente no pude grabar en vivo porque de forma estúpida dejé el micrófono en el suelo y yo estaba hablando, intentando comentar porque lo hice en Twitch. Bueno, rollo súper raro, me curo por si las moscas, porque me hice un poco de pupita. Ahora vais a ver, la partida en sí es un poco entretenida, os he hecho lo más entretenido posible. Ahí veis por dónde ando por esta zona, no sé por dónde ando ahora mismo, pero sé que debo irme de allí ya que el tiempo se acaba y ya sabéis cómo es este modo de juego. Que tenéis que ir a la zona segura porque el gas nos mataría. Ahí veis al hombre en la casa haciendo ruido, lo peor de todo, y se le ve. Y yo en plan, bueno, voy a esperarle al hombre, echo un poco de caca por aquí, lo apunto, lo disparo, no. Uy, sí, al final le disparé. Al final le disparé, pensaba que no le iba a disparar. Ah, bueno. Se cayó, lo impresionante es que se cayó. Quedan tres minutos para salir de esta zona, por eso yo he estado ahí un poco al límite. Porque mientras más tiempo te quedes en esa zona, más difícil será llegar hacia la zona segura. Como veis el tipo ya está corriendo porque sabe que no está muy seguro en esa casa de dos plantas. Y ahí yo le sorprende un poco. El tipo no sé si no me vio por la hierba mala o no sé por qué, o por las drogas que consumía. Pero le pude quitar su buen loot, su buen botín, que no ha estado nada mal, su granadita, su arma. Bueno, total, rollo súper hermoso. Ya me decido a irme hacia la zona segura, poco a poco. Me miro el mapa, ya que es un juego donde tienes que ir mirando el mapa. Tienes que jugar un modo un poco táctico. En plan, mirando bien por dónde ir. Ya que las brújolas algunas veces te lías por dónde vas. Y el campo es muy abierto y mucho de fauna. En plan de plantitas malas de galla, hierba y rollos así. Que no me sale otra sin oigo. Creo que por aquí me estaban disparando. Me dispararon. Se escuchan disparos. Ahí sí. Escuchan disparitos. Estaba todo asustadito. En 30 segundos se acababa el tiempo para irme a la zona segura. Seguramente alguna vez se me vais a escuchar hablando en el fondo. Pero bueno, muy poquito, muy poquito. Porque como... Uy, ahí ve a uno. Ay, ay, uy. Se fue a dormir la sista con papá Dios. Pero bueno, me lo cargué súper fácil. No me esperaba matarlo así. De una forma tan rencorosa. El tipo estaba ahí agachadito. Esperando a la nada. Y aquí con sed de sangre. Estaba imparable ese día, la verdad. Ves que al coche de policía le hice sacar su mito y todo. Le hice pupita. Que de una forma impresionante apunté bien. Y con la super AK que tiene una buena forma de disparar y tal. Le hice daño, daño. Bueno. Ahí vimos a otro que es el mismo del policía. Parece que se bajó porque ahí veis el humo. Pero se está moviendo el coche. Uy, cambió mi arma. Que ya se está quedando el cargador vacío de la AK. Que es una buena arma. Pero bueno, está la M16. Que no está nada mal. Le pude disparar algunos tiros. No sé si le llegó. Pero bueno. Había que intentarlo, ¿no? Aquí me he decidido a coger cosas porque estaba un poco nervioso. Y me disparan. Y me hicieron bonita, bonita sangre. Y ves la vida que tengo. Estoy desangrándome. Incluso sonó el sonido de... Porque estaba muriendo. Estaba apenas... Estaba ya a poco de morir. Bajando la vida a lo loco. Yo asustadito. Porque claro, el hombre va a venir. Y vais a ver lo que me va a hacer. O lo que le voy a hacer. No sé si voy a hacerle algo. Ya no me acuerdo. No, si me acuerdo. Tampoco tengo memoria de pez. Creo que estoy nervioso. Porque estoy buscando vendaje. De todas formas de curarme. Ahí lo veis a lo lejos. Intercambiando los disparos. Se sube al coche. Impresionante. Es que tuvo miedo. Tuvo miedo. No sé si quité buena vida al hombre del demonio. Porque decidió subirse al coche. Y pirarse de la zona. No sé si se ve el humo. Bueno, se alejó. Es que lo perdí. Lo perdí. De forma impresionante. No sabía por dónde había ido. El señor. Creo que había un loot. De alguien por ahí. Pam, pam, pam. Vuelvo a ver otro coche policía. Pero eso parece ser otro. Porque todos están corriendo hacia la zona segura. Están yendo con sus coches. Con sus bonitas cosas. Me encanta la camisa que llevo puesta. Dios mío, que me gusta. ¡Pam! Y me empiezan a disparar. Y me voy a ir tranquilamente a la zona segura. Alguien con... Que tenía rencor de mí. O envidia. Todos tienen vida mía. Bueno. Me voy a curar. Tranquilamente. Bueno, tranquilamente no. De forma rápida. Y intentando ser preciso para poder flanquearle al hombre que debería de estar viniendo hacia mí. Pero yo ahí uso mis tácticas cochileras. Pensando por dónde el tipo podría venir. Intentando engañarle. Intentando sorprender su cerebro. A ver si puede maquinear algo diferente a lo mío. O simplemente piensa que estaré por ahí. Porque claro. Me disparó. Y habrá pensado yo que sé que estoy súper herido. Y lo habré esperado campeando. El tipo va corriendo. Se conecta a la one bar. Se conecta ahí Osama Bin Laden. El hombre. Yo ahí contento. Lo maté. Se me oye. Se oyen disparos. Inclusive hablando. Hablé un poquito ahí en plan. Pero se me escuchaba de lejos. Porque tenía el micrófono a lo lejos. Y claro. No se me va a escuchar ni nada. Ahí veis anteriormente. Mira. No sé si se ve un poco. Que el gas viene hacia mí. Porque ya. El tiempo va corriendo. Va corriendo. Va corriendo. Se está acabando el tiempo. Estoy un poco herido. ¿No? No. Esto no estaba todo. Ya quedan 60 segunditos. No sé si estaba en la zona segura. En el F5 debo ir. Y claro. Ahí. A por patas. Tengo que ir. No sé si me da tiempo de coger su loot. Creo que no. Cojo. Aunque sí. Bueno. Sí. Me cojo un poco de su loot. A ver qué interesante tiene. Por ejemplo. Balas. Ha sido muy listo. Por mi parte. Ahí hago un bonito corte. Ahí. Super cinematográfico de postproducción. Ahí vemos que el gas está cerca. Cerca. Se está acercando. Y yo. Aquí hay una parte un poco interesante y graciosa. Porque estoy asustado. No sé por dónde voy. No sé si estoy haciendo lo correcto. Y busco desde el Steam brújula. Porque no sé si me estoy guiando correctamente con mis dotes de inteligencia. Pero bueno. Uso otro recurso. Muy rápido. Que es buscar la brújula. Y digo. Bueno. Sí. Iba bien. Agraciadamente iba bien. Pero. Por si acaso la miré. Porque dije. Estoy haciendo lo de PTM. No voy a meter la pata de dejarlo así. Como así. Y que. Me maté. Bueno. Luego me quedo aquí. En la zona segura. Campeando un poco. Migrando. Y digo. Por dónde vendrán. Por dónde vendrán. Pum 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 pum. No viene nadie. No viene nadie. Eso se pone muy duro. Y bueno. Aquí empiezo a hablar. Un poquito. No sé si se me entenderá bien. Pero bueno. Ahí vais a escuchar. Un poquito. Creo que estoy tirando como la de mi. Hablando. De forma nerviosa. Vale. Soñen por allí también. Uf. Se está andando bien duro. Realmente el camping me va bien. No sé jugadores. Solo está ahí. No sé si ir curándome. Ya que tengo un montón de vida. Y de granadas. El gas está viniendo hacia aquí. Me voy a ir curando. Si es que puedo. Vamos al suro este. Echida la madre. No sé si es hacia aquí. Se oye como. Hacia allí. Vamos por aquí mejor. Sigamos los disparos. Sigamos los disparos. Lo curamos de nuevo. Vamos. 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 No sé por dónde ir. Vale. Ahí hay un coche. No estoy en el taxi. Cúrate, curate, curate. Curación, 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 curación. Curación, más curación. No sé si ya es suficiente. Sí, ya es suficiente. Ok. Vamos a darle duro a sus mamas. O a sus... Chicos míos. ¿Dónde estáis? Ha venido papá. De acuerdo. El coche se ha pirado. Wow. Vale. Un drop. Vamos a tirar hacia allí. Pero de momento voy a girar. Vale. Me cogió el maldito gas. Curarse, a curarse, a curarse, a curarse, a curarse, a curarse. No, espero no morir cayéndome. Dios santo. Vamos. Si está yendo bien. Bueno, voy a coger esto. Voy a morir, pero... Curadme. Uf. Vamos, 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 vamos. Ah. Estamos al fondo seguramente. A ver si me regalaron algo. Bueno. Algo misterioso. Bueno, algo es algo, algo es algo, algo es algo, algo es algo, algo es algo. Bueno, muchachos, loco. Ahí habéis visto la partida, espero que os haya agradado. Ha tomado ahí un buen rato. Ha estado entretenido. La verdad es que lo he cortado mucho para que sea entretenida y tal. Si queréis más de H1Z1, me lo decís por los comentarios. Y ya veis que, bueno, ha estado interesante la partida. Que ahí veis gente corriendo. No sé si lo veis corriendo. O sea, que había gente viva, pero sigue corriendo. O sea, que... Que... Podría haberme salvado, pero... Por haber... La codicia y por haberme mirado... Otras cosas, pues... Me he perdido por el inframundo. Pues nada, muchachones. Espero que os haya agradado el video. Espero vuestros comentarios. Pues luego vuestros likes. Como luego otras cosas súper bonitas por ahí. Hasta muy pronto. Y no toméis nada de troja. Muchachones, un placer. Que estéis ahí, video tras video. Y ser muy súper bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!